te lo voy a poner así vaya cuántos hombres que te ven a vos en el canal no desean tenerte cuántos hombres que te ven a vos a vos a vos en el canal hasta la llana hasta la llana para poner un ejemplo hasta la llena y pues tu mamá no tiene que ver eso ya estamos hablando de que ahí las mira muchas personas que conoce por el canal entonces el pensamiento el pensamiento por ejemplo de joe les cuantos hombres quieren con la yen y yo la tengo eso eso es el orgullo yo la tengo y los otros no les quedan viéndolo nomás no pueden eso cabal 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 lo que dijo lo que dijo el manate y los manos con jennifer lópez tenemos que ver aquí seguimos con lo que estamos pregunta yo escuché que decoración y no sé qué no sé cuánto si es que es cierto está más pelón que mi cabeza entonces pregunta están todos parados de aquí está sentado en la mesa no estoy preguntando pero nadie se mueve a eso me refiero porque vamos a ordenar si no va a venir si va a venir el bicho está bien clavado eso es buena pregunta nosotros si nosotros tenemos la misión de ayudarles a ellos ayudar y no hemos hecho nada escúcheme ayudar y no hemos hecho nada entonces por qué vamos a decir nosotros vamos a comer y hay que no que lo valga a ellos cuando ya esté todo listo si, si, si de donde sabe que en aquellos tiempos hasta cortinas hubiéramos puesto está más fácil esa va está solo de meter en el ca... si, si, si hasta cortinas hubiéramos puesto no, yo creo que las otras mejor, ya a las horas a las horas va a la rojita que le ponga y ahí también pobrecito andaba afligido con la carameliza andaba bien afligido y no, ya dijeron que es que mire a quien se riendo ahí no hay pero es que el bicho es delgado no, le queda a cualquiera y no la tuya pues si vaya pues el chele también tiene ah no, pero vos está más cerca a que tiene que pasar ya dijeron pollo tenía que dar una pata allí que estaba fritando la catalella que me de porque la hambre eh, papá si comimos tarde y ya tienen hambre pues si comimos tardísimo va a las 3 almorzando eso es lo que yo oí mire ajá para que esté así es sopa por eso hija pero llevaba lleva montonazo de tortilla llevaba bastante pollo pero es lo mismo como la tortilla entera que los pedacitos de tortilla así es pues si porque ya no hay tiempo como para para colgarlo ya no hay que cosa hay una esquina por allá esto va aquí al centro si, si, si bonito, bonito pero como la va a pegar ahí solo que pasó no, no, no no se puede mover eso no se puede sacar ahí lleva un cable por bajo y todo claro porque porque una vez yo que hasta más de verdad mirá le voy a contar la historia de Siva ay que bonito ese perrito mañana lo voy a bañar mañana me da tiempo cuando lo voy a bañar este la cosa de Siva en una en una cena romántica que hubo con Julio ajá y su novia en ese tiempo le pidió matrimonio imagínense en una cena romántica Julio pidió matrimonio en siete creo que si la náyela tenía como tres Julio la pepa la jessica aparece la jessica fue en la playa se acuerda en el rancho donde fueron las cachetaditas pero el mayor así como el mayor digámoslo así oso fue julio pedí matrimonio pedí matrimonio yo no sabía si era en serio si era show y todavía le preguntaba y la bicha tenía diecisiete dieciséis años creo que también de esa cena romántica se le aplicó la besi a nano que decía que venía Fernando y al final no le dijo que no le gustaba para nada y después en la cena romántica se la aplica a nano a ella ajá sí ajá la besi eso es lo que lo que yo me preguntaba y yo le preguntaba es en serio o sea esto es show o no es show porque yo no sabía y decía Julio no es que es en serio cuánto no tenías vos Julio diecisiete no recién entrado será falta la mesa todavía bueno todavía sigue siéndolo es que es envidia tuya ay sí mira yo que he de veinte años y si pienso en las cosas te falta mucho viejo huélame la boca le acabo es que cuando me tiro acaba de dar un beso a la chiquil rico a chiquil viejo es que huele a fresa huele a como a llamamiento huele a brama huele a brama huele a mi radio huele a mi radio huele a mi radio huele a brama yo lo era caca que es aquel que no sabe donde venía y en mi casa fue R&M como yo lo fui a tres en la moto se me subió atrás de la moto y yo huel papi que jira caca mami mire ve yo le llamé ahorita a chile y qué onda con ahora nada qué te dijo el pues la chiquil está el ready que está esperando el de la camina yo creo que se aburrió estar aguantando a comer ya vinieron a sentar otra vez y chavos sentada querés pasarme ha estado sentada y venía a sentarte acá hambre mamá chara vaya a ver qué ayuda de cuáles así sí 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 como no ya no lo visto en eso pero vaya ustedes bichos que son idiotas que son buenas para la idea pues ideas grandes hija despertaba niña despertada sí ya no como perdida lo buscaron de sentarse vaya una idea cómo se les puede hacer un cuartito medio cerrado algo es que está la cortina en aquella blanca no es como dice pey recta de aquella base aquella base y queda el cuartito para aquel lado tiene que estar al fondo pero lo malo que bueno ya la pantalla puede servir para la hora de la acción que le pone el vídeo que estaba viendo la que dice de rato no tal vez eso lo tal vez jajaja si yo digo que se la manda porque si vamos a hacer un cuartito de amor pero no alcanza muy poquito 6 yo creo que no alcanza como para eso es que el cuarto tiene que ser en una esquina y de preferencia en esta esquina porque es la que está más privada menos luz y todo mi sueño es que alguien me pida hacer su novia a la playa con una cortina blanca yo solo veo cama que a veces le piden matrimonio así en la playa y que dice no sé cómo dice en inglés me marry me me marry me me vaya así en la playa con unas flores así oh yo algún día se lo está viendo lo vean ahí en México allá en las playas de México imagínate esas playas de arena blanca el agua color celeste pero la va a ir a negre jajaja el agua celestita una botella ya tirada una caja de cigarros por allá una botella de pincel de polo por allá un churro por allá un churro un gran troco que es lo que te vas a perder va ay no Casey por la llorada de aquel día en la mañana que barbaridad que verdad iba a ir ella si iba a ir pero iba a ir tal vez tal vez recapacita esta bicha le vale esta bicha no no tiene interés de nada que no te valga vayan te viva vaya entonces decoradoras como vamos porque este este creo que muchos servietas de amor a que vuelen hay chuleta de los primos o sobrinos si no se va a inspirar igual necesita un hombre necesito un hombre un macho que le inspire en realidad un niño un niño un niño macho pecho peludo pero ese es mi lobo este lo entendió ah 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 ah